Y bueno, los saludos y las empresas que nos han dado son una persona que conocen ya hace un... ...donde hicieron un comercio allá, en el Valle de Israel, en el Indivisus, en el Indivisus California... ...Juanita Ruiz, el serán Juanita, hoy es tú, en su día, y qué bueno que está por aquí... ...nos dice la canción, invita a mí, para él, dos, tres, ahí les va... ...para Luis, que sea para Rosita... ...torente con la voz de Rosita, hoy es tú, en su alma... ...y si no me pierdas... ...y si no me pierdas de tu paticio... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh!